¿Y vienen jornadas de movilizaciones contra Petro otra vez? Sí, señor. Se está planeando una jornada de protesta contra el gobierno Petro en el país, sobre todo en Bogotá, movilización para el 15 de marzo. De hoy en ocho días. Es decir, el próximo miércoles. Sí, señor. Muy bien. Y entonces, la reforma a la salud, pendiente de mar de lo que pasa en el Congreso hoy con Enrique Gómez Martínez y sobre su tesis, que nos pareció muy puesta en su sitio, como todo lo que él hace, pero de una gravedad infinita. Que la reforma a la salud está toda interesada a echarle mano a 75 billones con B larga de pesos que manejan los colombianos, que manejan no, que tienen los colombianos para garantizar su salud cada año. Es que desde la izquierda han empezado con esa nueva libreta o retórica que utilizan para llevar al convencimiento de lo que no es a los colombianos. Han dicho que todo el dinero de la salud es público, que le pertenece al Estado. No es verdad, porque hay más de 24 millones de colombianos que cotizamos al sistema. Esa plata es suya, de nuestros oyentes, mía, no es del gobierno de turno. Muy bien, pero le quieren echar mano. Esa es la reforma a la salud. Mañana les contaremos qué pasó en el Congreso y cómo le fue al doctor Enrique Gómez Martínez a quien no quieren dejar hablar. ¿Cómo le parece? El gobierno de la democracia, de la amplitud, del intercambio de opiniones, no quiere dejar hablar a un patriota y a un hombre que tiene la importancia que tiene Enrique Gómez Martínez en el país. Ya les contaremos mañana lo que ocurre. Pendientes, queridos amigos, porque la situación está muy complicada, pero puede empeorar. No se les olvide que no hay situación que no sea susceptible de empeorar. En fin, esperemos que esto no ocurra y esperemos que las cosas cambien y esperemos que no se vayan las empresas petroleras y esperemos que no siga creciendo el cultivo de coca como está creciendo a unos niveles. Sí, que no se queden con la plata de los colombianos. Doctor Fernando, bien me lo recuerda una gran amiga aquí en los chats. Claro, hasta los contratistas pagan dos o tres o hasta cuatro veces la salud y estos dicen que es del gobierno, que la plata es del gobierno, así como quieren hacer con las pensiones. Y mañana escucharemos a Glorini Ramírez, la ministra del Trabajo, que ya reformuló el sistema laboral en Colombia. Ya le contaré de qué se trata. Mañana se lo cuento. Exacto. Esto responde a cosas que se habían denunciado de manera bastante precisa durante la campaña presidencial. No solo los patrones anormales de gasto de la campaña de Gustavo Petro. Posiblemente también hubo la denuncia de la asociación con figuras públicas cuestionadas, digamos, en la costa atlántica, en el medio político, como las apariciones de varios miembros de la campaña y del mismo Gustavo Petro con miembros del equipo de La Gata. Y después recordemos el descubrimiento de una serie de reuniones entre el actual comisionado de paz y el hermano de Gustavo Petro en cárceles del país, con supuestos voceros o representantes de organizaciones de crimen organizado. Había ya, de alguna manera, la opinión pública visto elementos que conducían a lo que finalmente revelan estas conversaciones en WhatsApp. Es que evidentemente, en nombre de la campaña, Nicolás Petro recibía de personajes de muy dudosa reputación, no francamente ligados a estructuras criminales de narcotráfico en la costa, pues recursos para la campaña. Es claro que esa era la causa por la cual se solicitaba y el destino posible de muchos de esos recursos con la correspondiente cuota para el recaudador que era el hijo del presidente. Y ahí, después, pues viene la asociación a videos de los llamados Petro Videos en la campaña, donde también se nos muestra, de alguna manera, el conocimiento que podía llegar a tener Gustavo Petro sobre las actividades de su hijo en el recaudo de recursos. Entonces, pues se da una muestra clarísima la evidencia, como lo fue en el 8000, con las grabaciones de los narcocassettes, pues se muestran con toda claridad una acción sistemática y tolerada por parte del hijo de Gustavo Petro en relación con el recaudo de dinero del narco para esa campaña. Y para todos los oyentes, en mi opinión, muchas de las acciones de este gobierno en los primeros ocho meses que lleva de ejercicio, pues apuntan al favorecimiento de organizaciones guerrilleras en lo táctico, llamémoslo así, con la suspensión unilateral de operaciones del ejército y la policía respecto de las plantaciones de coca o la incautación de coca o destrucción de laboratorios y en lo legal, pues que es muchísimo más grave. A través de tanto la ley 2272 en su trámite reciente en el Congreso, como en el proyecto de ley de sometimiento y el proyecto de ley de reforma al Código Penal que claramente contiene disposiciones que tienen capacidad de beneficiar a estos jefazos de la mafia y obviamente ya en acciones concretas, pues lo vimos con esas libertades o suspensiones de condenas o órganos de captura para ciertos miembros de organizaciones criminales, recordamos el caso pues del Gatico y varios más que están en línea con una respuesta del gobierno recién elegido a esos estímulos, a esos beneficios que usted señala, pudo haber recibido el hijo de Gustavo Petro.